...necesaria y este acuerdo marca el inicio de la reconstrucción de los lazos fraternales con nuestros países hermanos y con el mundo hispanohablante en general. Distrito Televisión ha experimentado un crecimiento significativo desde sus inicios en la TDT madrileña. Su alcance se ha ascendido por la península ibérica abarcando regiones como Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias y los Estados Unidos a través de Roku. Sin embargo ahora da un salto aún mayor al llegar a un público potencial de 600 millones de hispanohablantes en toda Hispanoamérica. Gracias a un acuerdo estratégico con TV Libertad, esta alianza coloca a Distrito TV en una posición privilegiada frente a sus competidores. El objetivo de Distrito Televisión es convertirse en un medio de referencia no solo en España, sino de todo el mundo hispanohablante. Este acuerdo no solo implica una simbiosis mutua, sino también la integración de contenidos bajo una línea editorial que se basa en la libertad, la vida y la unidad de los pueblos hispanos. Es un paso importante hacia la reconstrucción de los lazos de hermandad entre España y América. Este proyecto conjunto entre Distrito Televisión y TV Libertad tiene sedes en Lima, Miami y Madrid, desde donde se producirán los contenidos que veremos en ambas cadenas hermanas. La meta es convertirse en la televisión de referencia en español, ofreciendo una cobertura informativa imparcial y sin sesgos habituales de otros proyectos similares. A lo largo aspiramos de ser la competencia directa de la CNN en español, pero manteniendo una línea editorial conservadora. En definitiva, el público hispanohablante podrá recibir información veraz e independiente en ambos lados del Atlántico mediante este gran acuerdo, donde la defensa, como hemos dicho antes, de la vida, la libertad, el Estado de Derecho y la propiedad privada serán las bases de la línea editorial que comparte TV Libertad y Distrito Televisión. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este viernes 23 de febrero, en el que, como han podido escuchar al presidente de esta casa y al director de El Mundo al Rojo, Jesús Ángel Rojo, hoy es un día importante para esta casa, para Distrito Televisión. En este viernes 23 de febrero de 2024 se ha firmado un importantísimo convenio entre esta casa, Distrito TV, y TV Libertad para llevar la voz de Distrito TV, lo que sucede, lo que acontece en esta televisión y que ustedes también conocen a toda Hispanoamérica. De ahora en adelante, los contenidos de esta casa, su editorial, su libro de estilo traspasará fronteras para llegar a más de 600 millones de personas. Estamos felices y queremos compartirlo con todos ustedes. Al final del programa, y aprovechando además ya la festividad de un viernes noche, vamos a compartir con todos ustedes imágenes de este evento que ha tenido lugar en Madrid, un evento fabuloso en el que tantas y tantas personas, autoridades, ministros, embajadores, han querido compartir esta buena nueva de Distrito Televisión, de TV Libertad, de España y también de Hispanoamérica. Pero no todo es bueno. El viernes 23 es bueno, pero el 20 de febrero es nefasto. Y es nefasto porque quizá ustedes pudieron seguir unas imágenes del Congreso absolutamente nauseabundas. Era una jornada en la que se hablaba de la situación de las personas que padecen ELA. Qué lástima, ¿verdad? Que en el Congreso se contaran, déjenme que les diga, cuatro representantes del gobierno, tres, cinco, vamos, que allí había absolutamente cuatro gatos. Lamentable, lamentable no solamente que no estuviera una buena representación del gobierno escuchando a estas personas que, por cierto, llegar hasta el Congreso les representó verdaderamente un esfuerzo, un enorme sacrificio. Curioso, ¿verdad? También que la seguridad social y que las cuantías económicas y que las aportaciones de carácter económico, la verdad es que tengan un sesgo tan miserable. No hay dinero paralela. Bueno, no hay dinero porque se lo habrá gastado el gobierno en fiestas, ahí no callen, perdón, en publicidad, que necesitan mucha campaña de publicidad. Dicho sea de paso que sigan tirando porque al presidente del gobierno muchos creemos que le quedan más o menos un corte de pelo. No hay dinero para el ELA porque el gobierno se lo gasta. No hay dinero, no hay dinero para que nuestros ancianos puedan acceder a una prótesis dental que les permita masticar. Precisamente a ellos, ¿verdad? A ellos que han sacado este país adelante pagando impuestos. Para esto no hay dinero, pero para el cambio de sexo sí hay dinero. Para eso sí hay dinero, ¿verdad? Para que alguien se cambie el sexo, esto sí, esto es un asunto sanitario de primerísima envergadura. Muchísimo más importante que todos los hombres y mujeres que se han dejado el lomo por sacar esta España adelante. Hay barra libre para el aborto, barra libre, pero no hay dinero para investigar el cáncer. Curioso, ¿verdad? Nuestros pensionistas no llegan a fin de mes. Algunos viven en la precariedad, insisto, después de haberse dejado el lomo por España. Pero qué curioso, sí que hay dinero para menas. Hay dinero para menas. Y hay dinero para inmigrantes ilegales, muchos de ellos delincuentes. Para ellos sí hay dinero. Pero mientras tanto, en España, nuestros pensionistas, en estos momentos, una parte importante de ellos pasan hambre. Curioso, ¿esto es el reparto que se hacen con los impuestos que pagamos? A lo mejor va siendo hora de plantearnos qué se hace con nuestro dinero y hasta qué punto estamos dispuestos a que sigan jugando con nuestro pan y el de nuestras familias, naturalmente. Coldo, la trama, la amnistía, Bruselas, Puigdemont, Pedro Sánchez en genuflexión y en posición oferente, ya no solamente sobre Puigdemont, el individuo que se marchó, ¿recuerdan? Sí, el mismo, agazapao, en el maletero de un coche. Pero ya no solamente el presidente del gobierno se muestra sumiso y oferente ante un delincuente, también ante el rey de Marruecos. Caray, tenga usted cuidado, señor Sánchez. Le podría recomendar yo una pomada, pero casi que no lo voy a hacer porque tendrá usted, entre todos los asesores que paga, alguno de ellos, que seguramente se la pueda recomendar. En cualquier caso, señor presidente, póngase de una vez de pie, póngase de pie en el nombre de España. Buenas noches, bienvenidos a todos, esto es El Mundo al Rojo. Y como es habitual, arrancamos El Mundo al Rojo presentándoles a los colaboradores que hoy van a compartir el programa y van a ser los encargados de analizar la actualidad para todos ustedes. Hoy con nosotros, Daniel Lacalle. Juan de Dios Dávila. José Carlos de los Riscos. Raúl Sánchez. Fernando Paz. Y Vicente Belvis. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos. Buenas noches, María José. Un placer tenerles en el estudio. Buenas noches, María José. Añadimos, desde luego, nuestro más sincero pésame, como ya se ha realizado en este programa, las víctimas del incendio de Valencia. Ha sido terrible, hoy tenemos testimonios, hoy tenemos imágenes, tenemos vídeos, tenemos un análisis exhaustivo sobre lo que ha sucedido, un drama humano. Y detrás vaya usted a saber si nuevamente el drama que tenemos es cuando la gente mete la mano en el bolsillo y se quiere llevar más dinero del que debe. Pero esto será en la segunda parte del programa. Arrancamos con noticia de hace apenas unas horas. La Fiscalía denuncia que el Gobierno oculta información sobre el proveedor del caso cuando una sombra se ciñe sobre la elección de soluciones de gestión como proveedor de mascarillas. La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción reconoce que el Gobierno oculta cómo se llegó hasta el proveedor. La Secretaría de Estado de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Interior, adjudicó un contrato por valor, ojo, de 3,5 millones de euros, tras conocer que Fomento había logrado acceder a una línea de compra y abastecimiento. No obstante, nunca, nunca aportó las comunicaciones con la empresa investigada ni explicó cómo tomó la decisión de adjudicar el contrato. Uno de los que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción en la trama vinculado a Coldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Una primera impresión sobre el que es, sin ninguna duda, el tema de la semana. Bueno, la Guardia Civil, cuando hace las investigaciones, no las hace en falso. Es decir, son profesionales y si Coldo ya está imputado, pues evidentemente tiene toda la pinta de que hay más gente implicada. ¿Y por qué digo que lo normal es que gente con mucho más poder que Coldo estaría implicada? Pues porque, como vemos, el currículum de Coldo consigue llegar a donde consigue llegar gracias al favor de Ábalos y gracias a que Ábalos tenía la posición que tenía dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual, todo apunta, o es una sospecha popular fundada, de que Coldo no es más que la punta del iceberg de lo que sería la corrupción por tráfico de influencias en el gobierno de Pedro Sánchez. Detrás de esto estamos poniendo nombres, el PP apunta a Claro y apunta a Pedro Sánchez como el máximo responsable de todo esto. Así es. Al final parece que el caso Gürtel que tenía el PP va a parecer pequeño, aquí al lado del Partido Socialista. Yo me pregunto qué hubiera pasado si esta información hubiera salido la semana pasada antes de las elecciones gallegas, cómo hubiera quedado el Partido Socialista en Galicia. Alguien se está frotando las manos diciendo, menos mal, que esto ha saltado inmediatamente después de las elecciones gallegas. Efectivamente, hubiera sido una hecatombe. A lo mejor en vez de sacar nueve diputados hubiera sacado tres o cuatro, eso no lo sabremos, ¿no? Pero hubiera sido ya casi la desaparición del Partido Socialista en Galicia. Esto al final la ha estallado ya no solo al exministro José Luis Ábalos, que recordemos que fue secretario general del Partido en el momento también que se produjo toda esta información y estaba lucrando, en este caso, su asesor. Que claro, luego si vemos un poco la trayectoria del asesor, a mí me sorprende con qué gratuidad muchas veces se nombran aquí a consejeros de empresas públicas, como fue el caso de Colo García, un personaje que fue portero de discoteca, de Puticlús, y acto seguido por ser amigo de... Y violento. Y violento, además. Y enormemente violento. Sí, eso también es cierto. Luego es nombrado consejero de Renfe. Es decir, al final estamos dirigidos, las empresas públicas españolas están dirigidos por los amiguetes del gobierno o de algunos amiguetes sin ningún tipo de formación, ni académica ni profesional. Y bueno, también lo vimos en el ministro de Transporte, secretario general del partido, cuya formación es magisterio, con todos mis respetos a los profesores, lógicamente, aunque nunca ejerció, como ministro de Transportes. Se ve realmente un poco cómo Pedro Sánchez ha nombrado a sus primeros espadas en función de sus amistades. Es decir, sin ningún tipo de formación ni académica ni profesional para ejercer determinados cargos y de aquellos polvos y estos lodos. Es decir, esto seguramente saldrán más nombres las semanas próximas y veremos hasta ver dónde llega todo esto. Estamos, esto es la punta del iceberg. Pedro Sánchez conocía esta información. Pedro Sánchez no denunció esta circunstancia. Claro, y además es que todo apunta, pues con lo que vemos, con el currículum de este señor de Coldo, con sus propios conocimientos, con su propio... habría sido impensable que hubiese conseguido hacer estos negocios multimillonarios, ¿no? Con lo cual alguien le ha apadrinado, pero alguien le ha apadrinado en el movimiento o en las influencias necesarias para poder alcanzar esos contratos multimillonarios que desgraciadamente además se producen como siempre, no solamente el robo, sino que encima desgraciadamente es la ineficacia por gente que se dedica a robar y que produce muertes, porque todo esto hay que recordar que es durante la pandemia y es material sanitario que era necesario para la supervivencia de los españoles y que se compran cantidades ingentes pagando cifras multimillonarias, material que es inservible. Es decir, además de todo lo que es la corrupción, la torpes y genera además eso muertes, ¿no? Es, bueno, pues a lo que estamos acostumbrados a un gobierno que no tiene ningún tipo de criterio moral, ético, ningún tipo de principio nada más que su propio interés, ¿no? Llama poderosamente la atención, como hemos podido ver esta semana en este programa, pero muy poderosamente la atención que de pronto la gente se escaquee de una manera tremenda, Ábalos, que bueno, estoy sorprendido, bueno, yo sí, yo le conocía, pero poco, presidente del gobierno echando balones fuera, cuando en este programa hemos podido ver imágenes y vídeos, vamos, de una pachas todos que si uno le ayuda a montar el 60 cumpleaños de Ábalos, otro una fotografía del presidente del gobierno, Illa, Coldo y Ábalos, pero bueno, la cuestión es, ¿cómo nos atrevemos a negar estas evidencias cuando tenemos la maldita hemeroteca? Además es que salía esta semana información precisamente de que Coldo fue uno de los protectores de los que protegió los Abalos, ¿no? Precisamente para que... Exacto, eso lo hemos visto en este programa. Sí, fuera secretario general de su partido, ¿no? En las primarias, o sea, al final, ¿de dónde viene todo esto? Y luego ya también la pregunta que me hago es, ¿cuál fue el motivo, que nunca lo explicó el presidente del gobierno, de por qué destituyó a José Luis Ábalos? Esta información ya la sabía y obviamente no la quiso decir y por eso lo destituyó, entonces, o que lo diga ahora, es decir, pasa de exministro de Transportes, en este caso, y exsecretario general de partido, a la nada, entre comillas, porque él sigue siendo diputado. Recordemos también que forma parte de una de las comisiones de interior del Parlamento de España. Entonces, yo creo que hay cosas todavía que tienen que esclarecerse. El presidente del gobierno, lógicamente, está echando balones fuera, porque coincide todo esto en el tiempo con los acuerdos que está intentando llegar en la ley de amnistía, precisamente con Junts, para sacar la ley de amnistía y pueda gobernar, entre comillas, no desgobernar, el resto de la legislatura de manera sin el agua al cuello, aunque ya lo veremos, pero esto yo creo que va a tener bastante calado. Y al final, hemos visto ya que, obviamente, que el resto de los ministros están ya desmarcándose de Ábalos, o sea, no lo han dicho, pero bueno, ya con los testimonios que han dejado claro, tanto la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo, yo sé lo que haría, ya le están abriendo la puerta, lógicamente, a que abandoné, porque no quieren que salpique al resto del gobierno. Entonces, pero bueno, yo me pregunto, es qué es lo que sabe, porque ya no es el caso Coldo, es el caso Ábalos, ya se ha convertido en el caso Ábalos, entonces, la UCO y en este caso, o el caso Cerdán. Efectivamente, a Cerdán intentan apartarle, porque ya sabemos que Santos Cerdán es ahora mismo el que está negociando precisamente con Puigdemont en Waterloo la linda amnistía, y no quieren que quede salpicado, pero ya sabemos que era... Está salpicado, como ya demostró este programa, concretamente, el pasado miércoles, si no recuerdo. Sí, efectivamente, dio una exclusiva a Jesús Ángel Rojo, precisamente esto, pero desde el Partido Socialista del Gobierno quieren intentar desvincularle, lógicamente, para que no parezca manchado, ¿no? Pero ya sabemos, lógicamente, que tenía una fuerte amistad con Coldo García. Entonces, todo esto, al final, suena como muy turbio, ¿no? Es decir, parece que las cloacas del Estado no son las cloacas del Estado del PP, son las cloacas del Estado del Gobierno actual que tenemos ahora mismo, que es el de Pedro Sánchez. Pues en esa punta del iceberg, la verdad, señoras y señores, no dejan de aparecer noticias en torno a este asunto que yo denominaba la noticia de la semana, que puede ser la noticia del mes, y que vayan ustedes a saber si no es el principio del fin del despreciable sanchismo que venimos padeciendo desde hace ya demasiados años. El caso Coldo García acaba en Tito Berni. El director canario que autorizó las mascarillas está en las dos tramas. Sospechosos habituales, el título de la famosa película parece hacerse realidad en la España del PSOE y es que el caso por el que acaba de ser detenido Coldo García, mano derecha del ex biministro y secretario de organización del PSOE y actual diputado José Luis Ábalos, acaba en otro caso de corrupción, el de Tito Berni. El director canario que autorizó la venta de las mascarillas del gobierno socialista de esa comunidad autónoma aparece en las dos tramas. Fíjense ustedes, la historia doble es compleja y huele a dinero por ambas partes. Por una parte, el gobierno socialista de Canarias perdonó 2,1 millones de euros a un proveedor de mascarillas que entregó 837.300 unidades defectuosas durante la primera ola de la pandemia. El comentario que nos hacía hace apenas unos minutos nuestro colaborador. No se trata de una opinión, sino de los datos que figuran en el expediente público del contrato de 6,87 millones de euros que el Servicio Canario de Salud adjudicó el 22 de abril de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial SL. El objetivo de la compra era proveer a los hospitales de Canarias de un total de 2,75 millones de mascarillas protectoras a un precio de 2,50 euros cada día. Las mascarillas efectivamente llegaron, pero acabaron catalogadas como no aptas para FFP2, valoradas como quirúrgicas según el mismo expediente. Ahora vamos con el segundo capítulo. Además, es una cosa sorprendente el que nos sorprendamos que estos casos se den en un gobierno formado y soportado por delincuentes. Soportado por ETA e H. Bildu, con Otegi, que fue condenado por secuestrar, con Puigdemont, que está en caza y captura y que ahora quieren amnistiar, con ERC, que dio un golpe de Estado, con un historial de crímenes o de asesinatos como fueron los GAL, que hizo el Partido Socialista Obrero Español, con el caso de Los Eres, recientemente juzgado, que es el mayor causa de corrupción que ha habido en toda la Unión Europea. Pero tenemos también el caso Juan Guerra, en tiempos de Filipa González, que ahora dicen que fue un jefe de Estado, un hombre de Estado. Y bueno, pues es que es un partido que tiene una tradición histórica de asociación ilícita. O sea, es que esto, hay que recordar que Tito Berni, que era diputado, bueno, se prohibió a la Guardia Civil que entrase en el despacho que tenía en el Congreso para revisar la documentación que tenía ahí. Es que tardaron varios días, no se les dio permiso a la Guardia Civil a recoger documentos que podía haber. ¿Y esto quién es? Pues bueno, pues de nuevo, como colonizan todas las instituciones y también el Congreso de los Diputados, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, en todo sitúan gente suya, incluso, bueno, pues este señor Collo, como dicen, que era el consejero de Renfe. No me extraña que luego el ministro de Transportes, Oscar Puente, diga que cuando se incendian los trenes nos tenemos que ir acostumbrando porque los trenes ya van teniendo muchos años y estas cosas pasan. O sea, es que es gentuza, o sea, es que es gente que recauda más impuestos, pero invierte menos realmente en la educación, en la sanidad, en el transporte. Es mentira todo, es una asociación ilícita, el gobierno, todo formado por gente que o ha estado en la cárcel o va a estar en la cárcel o ha cometido actos delictivos. Este es el gobierno. Por eso, desgraciadamente, la gravedad de la situación. Estamos en una situación gobernados por delincuentes y que han dado un golpe de Estado en Cataluña y que ahora lo están intentando dar desde las instituciones. Esta es una situación que el Partido Popular, sinceramente, parece que no se da cuenta. Parece que puede negociar con el PSOE como si fuese un partido normal. No, no, que es que está dando un golpe de Estado, es que es una asociación de delincuentes, es que salta ya hasta los robos. O sea, es que es una situación de una gravedad tremenda. Pues ahí tenemos vinculado el caso de Tito Berni y el caso Coldo. Y hay más porque Ábalos efectuó las compras de mascarillas investigadas al margen de la ley de contratos del sector público. El exministro de Transportes efectuó esa compra de mascarillas que investiga la Audiencia Nacional absolutamente al margen de la ley. Al margen de la ley de contratos del sector público, que es así como hay que actuar, no como a cada uno le parezca. Fuentes del Tribunal de Cuentas afirman que resulta irregular que el Ministerio de Transportes de Ábalos adquiriese productos sanitarios de manera centralizada, ya que la disposición adicional vigésimo séptima de la ley de contratos del sector público señala y señala expresamente que la contratación centralizada de estos productos sanitarios deberá efectuarse a través del Ministerio de Sanidad. Vamos, señores, que esto es de cajón. Es que se saltan cualquier tipo de normas, se saltan cualquier tipo de ley. Si se salta una ley y los van a condenar, entonces piden la amnistía y van a hacer una amnistía para amnistiarse ellos mismos de los delitos que han cometido. Es que esta es la gravedad de la situación. O sea, es así. Para ellos, ellos no están sujetos a la ley. Ellos no están sujetos a un código ético. Ellos no están sujetos absolutamente a nada. Es el resto de los españoles los que tenemos que estar sujetos a sus intereses. Ya está. Tú antes bien comentabas, María José, que el tema, por ejemplo, de Canarias, que habían destinado 2,1 millones de euros al servicio canario de salud para los hospitales, que esas, al final, mascarillas fueron defectuosas, fue la época que estaba ahora mismo el que está ahora como ministro de Política Territorial, que es Ángel Jalvito Torres. Y por otro lado, hay otro caso también de casi 3 millones de euros que afectaba a Baleares, también de otro paquete de mascarillas, también de la misma empresa de Colo García, que fueron inservibles y que recordemos que en ese momento estaba la que es ahora actual presidenta del Parlamento, Francina Mergol, que solo reclamó ese importe de las mascarillas una vez que dejó la presidencia del gobierno de Baleares. Es decir, cuando perdió ya las elecciones, tuvieron que pasar casi 3 años para reclamar esa cantidad. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? Que también estuvieron encubriendo eso, sabiendo que Colo García, en este caso, era amiguísimo del exministro o ministro en aquel entonces, José Luis Ábalos. Es decir, parece todo como que estaban, de alguna manera, intentando tapar todo esto para que no saliera. Lo que pasa es que afortunadamente la justicia en España funciona y la UCO funciona bastante bien. Como bien decía en ese momento, hace años, Jordi Puyol, ¿qué es eso de la UCO? Pues en este caso ya lo vamos viendo que afortunadamente funciona la UCO. Entonces, estamos hablando de que un ministro de Política Territorial y la presidenta del Congreso de Diputados ahora mismo en sus gobiernos en ese momento estuvieron, digamos, de alguna manera encubriendo y no reclamaron esas cantidades millonarias que al final salen del impuesto que pagamos todos los españoles. No lo olvidemos. Es decir, eso no es del bolsillo del gobierno, es del bolsillo que pagamos todos los españoles. O sea, que más denigrante todavía. Raúl, Juan de Dios, permitidme que os presente a nuestro siguiente invitado, es José Carlos de los Riscos, sobradamente conocido por todos vosotros y, por supuesto, por nuestra audiencia. Bienvenido, José Carlos. Gracias. Un placer tenerte en el estudio. Ahora vamos a recuperar inmediatamente este asunto, pero permítanme que nos acerquemos a un asunto de carácter económico que, la verdad, hubiera venido muy bien a Madrid, pero, aparte, además del análisis económico, tenemos algunos datos en los que parece ser que el gobierno ha intentado jugar en contra. Les hablo de Frankfurt. Al final se ha impuesto a Madrid como sede de la nueva agencia anti-blanqueo europea. Esto, además de estar en la pomada, también, naturalmente, tiene una cuestión económica importante. Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Hola. Pues encantados, como siempre, de escuchar tu análisis sobre un asunto que cobra enorme importancia en los periódicos de los últimos días. ¿Qué hubiera significado esto para Madrid? ¿Qué ha sucedido? ¿Y qué hay de cierto, Daniel, en esto que explican que el gobierno podría haber puesto la zancadilla o, mejor dicho, que votó en contra de que finalmente en Madrid se hiciera la sede anti-blanqueo? Bueno, esto es la crónica de un sabotaje anunciado. Desde el principio de la presidencia de Pedro Sánchez, que le tocaba por turno ser presidente de la Unión Europea, lo que hemos visto ha sido que se han llevado a cabo acciones no ya para entorpecer el hecho de que este organismo internacional se trasladase a Madrid, que era, además, algo completamente lógico porque hay una política en la Unión Europea de ir trasladando sedes de este tipo de organismos no solamente a Frankfurt o a París o a Bruselas, sino a otros países. Entonces, es como mínimo sorprendente que Madrid, que hubiera sido el destino absolutamente ideal, pierda y además es que es importante con respecto a Frankfurt porque la política activa de la Unión Europea es intentar que estas sedes vayan a otros sitios que no sean los típicos de Frankfurt o Bruselas e incluso París. Por lo tanto, se supone que el Gobierno tendría que haber actuado de manera, además, teniendo la plataforma de la Presidencia Europea para apoyar este movimiento y lo que sea por inacción, sea por falta de interés o sea por sabotaje activo, lo que ha hecho ha sido literalmente dejarlo en manos de Frankfurt y, por supuesto, se pierden muchísimos puestos de trabajo, mucha actividad económica, muchas conferencias que se dan a lo largo de la ciudad a través de este tipo de organismos, pues es lo de siempre por una cuestión puramente ideológica. Y además una representatividad para la capital de España yo creo que de enorme importancia, ¿no, Daniel? Por independencia desde luego de todos esos datos que tú has dado además está pues la posición de Madrid como capital de España, ¿no? Y llama la atención. Claro, bueno, eso por supuesto porque recordemos que a la vez el gobierno está llevando a cabo una actividad proactiva para llevar, intentar llevar algunas sedes a otras ciudades de España y en el caso de Madrid lo que ha tenido la Comunidad de Madrid claramente ha sido una falta de apoyo absoluto por parte del gobierno, ¿no? Bueno, una falta de apoyo absoluto, ojo, que no podemos tampoco olvidar que había un objetivo por parte del gobierno mucho más importante que era que cualquier cosa que pudiese beneficiar a España quedaba en segundo plano con respecto a que Nadia Calviño consiguiese su puesto en el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, claro, ante esa negociación Frankfurt, París, Milán, cualquiera de los países en los que había digamos contendientes para entrar en el Banco Europeo de Inversiones, pues claro, lo que ha hecho España ha sido literalmente el gobierno de España, no España, lo que ha hecho ha sido literalmente ignorar cualquier otra actividad de apoyo a no solo Madrid, sino otras ciudades españolas para poner como prioridad única de la presidencia de España en la Unión Europea que Nadia Calviño consiguiese su puesto de presidencia del Banco Europeo de Inversiones. La verdad es que el cóctel era mortífero por una parte efectivamente Calviño y por otra la inquina tremenda del gobierno de España con la comunidad autónoma de Madrid. Es un intercambio aquí de cartas, de cartas de naipes marcadas por supuesto, pero además tenemos que poner encima de la mesa una inquina que creo que es sobradamente conocido por todos y que difícilmente podemos progresar en esta situación, ¿no Daniel? Bueno, claramente lo que muestra es algo que es muy sorprendente y además es muy sorprendente cuando viajas por el resto de Europa es ver que un gobierno por primera vez en, yo creo que desde la conformación de la Unión Europea como hoy la conocemos, un gobierno toma a cabo, lleva a cabo acciones con el objetivo de fastidiar a su propio país si le fastidia a una ciudad o a una comunidad autónoma en la que no gobierna el partido que sea el gobierno debe representar a España no al partido que gobierna España, ¿verdad? Y eso por ejemplo pues en Italia donde también hay enormes enormes bueno pues tensiones entre regiones etcétera el gobierno defiende a Italia en Francia donde el gobierno de la nación tiene minoría con respecto a la conformación de las mayorías en las regiones pues resulta que lo que hace es intentar defender a Francia en Alemania lo mismo en España el gobierno se preocupa por hacer yo no entiendo por qué tampoco debería ser electoralismo en cualquier caso pero desde luego entorpecer claramente entorpecer claramente estábamos escuchándote y todo parece tremendamente razonable Italia podrá tener sus dimes y diretes sus resquebrajamientos internos pero naturalmente defiende defiende a Italia y mientras que te escuchaba estaba pensando en Zapatero ¿recuerdas? la nación de naciones o las múltiples naciones de una nación o no sé qué estupidez se le ocurrió decir y a partir de allí de aquellos polvos estos lodos naturalmente a lo mejor es que España ha dejado de ser una nación para ser efectivamente aquella votar que soltó Zapatero de la nación de nacionalidades ¿no? Bueno pero pensémoslo por un momento si ese fuese la fuese la razón para que un gobierno de una nación llevase a cabo una acción que perjudica a una comunidad imagínate al gobierno de Alemania intentando perjudicar a uno de los landes o al gobierno o al gobierno de Bélgica intentando perjudicar a la parte flamenca o al gobierno de cualquiera o sea en Europa o en el gobierno de Italia el norte y el sur son completamente distintos en algunos casos con unos nacionalismos mucho más digamos agresivos en cuanto a su intención de separación que en algunos otros países y el gobierno defiende defiende los intereses porque además es que hay que entender por qué se hace ¿no? o sea ¿por qué se hace? se hace precisamente para hacer Europa ¿no? para que en Europa todos tengamos una percepción de que pertenecemos y apoyamos a las distintas a las distintas entidades y organismos que conforman la Unión Europea por lo tanto pues que haya una sede en yo que sé en Estonia o en España o en Italia etcétera es algo que se busca proactivamente entonces es alucinante incluso si comprásemos el mensaje ese efectivamente ridículo de la Nación de Naciones que es una tontería en sí misma ¿verdad? claro la Nación de Naciones ¿por dónde lo cogemos esto? claro es como decir el organismo de organismos ¿no? pues no es una cosa tremenda bueno pues sepan ustedes que lamentablemente Madrid que es España pues no será sede de la agencia anti blanqueo europea al gobierno de España seguramente le parece muchísimo mejor y lo estará celebrando que la agencia se la lleve Frankfurt esto es el gobierno de España que triste Daniel Lacalle que disfrutes muchísimo del fin de semana porque el lunes vuelve a reciar vuelve a reciar muy buenas noches y feliz fin de semana a todos muchísimas gracias tremendo señores una vamos a dar la palabra a a José Carlos de los Riscos para buscar una primera impresión sobre esta circunstancia ¿verdad? que Madrid podría haber tenido una situación la verdad es que fabulosa aparte de todos los detalles que ha dado Daniel Lacalle y que se torpede desde dentro del Estado esto como es posible pero no solamente es la gravedad esa que pensemos que no se ha hecho lo suficiente por traer una sede sino que todo país o todo gobierno español vamos a debería apostar por traer organismos internacionales a España desafortunadamente en España tenemos muy pocos organismos internacionales tenemos de la Unión Europea apenas tenemos tres uno está en Vigo que es relacionado con la pesca otro está en Bilbao con la seguridad y salud en el trabajo y el tercero de la Unión Europea está en Alicante relacionado con la propiedad intelectual perdón la propiedad industrial entonces yo creo que una prioridad de todos los gobiernos sería atraer todos los organismos posibles al territorio español claro porque tenemos porque detrás de cada territorio de cada organismo lo que viene es capital humano y lo que viene es como bien ha dicho antes Daniel en la calle viene una serie de eventos una serie de conferencias una serie de cosas que atraen propiamente o sea son un polo de atracción de dinero para el sitio donde están y además generan riqueza y esa generación de riqueza viene de distintas maneras entonces es fundamental atraer y eso debería ser una prioridad y debería haber yo insistir un pacto de estado es decir igual que los partidos políticos son capaces de ponerse de acuerdo para otras cosas no voy a entrar en detalle debería ser una prioridad de todo gobierno español atraer el máximo posible de organismos internacionales tenemos algunos de ellos y sabemos que son todos beneficiosos porque crean esos círculos virtuosos en la economía pues tiene que ser una apuesta Raúl Juan de Dios yo quiero aquí destacar dos cosas en primer lugar es que se anteponen los intereses de una persona en este caso de Nadia Calviño para ser presidenta del BEI que va a pasar de cobrar casi 85.000 euros que era como ministra de vicepresidente del gobierno a 381.000 euros como presidenta del BEI o sea va casi más que cuadruplicar entonces se anteponen los intereses de una persona con respecto a los intereses del país eso para empezar en un lugar porque si van a crear 400 puestos de trabajo directos más otra parte indirectos que van a venir aquí a Madrid a España y eso por un lado y en segundo lugar la propuesta esta de que fuera Madrid en sede digamos del contrabranqueo de capitales en la sede europea partió precisamente del alcalde Martínez Almeida en noviembre de 2022 o sea no partió lógicamente del gobierno y hasta noviembre del año pasado el gobierno no respaldó esa medida es decir parece que no tenía mucho interés en este caso que Madrid se convirtiera en la sede yo me pregunto claro al final bien lo señalaba en este caso en la calle como parece que el gobierno de la Comunidad de Madrid está en contra o al revés del gobierno de Sánchez parece que torpedea digamos por parte del gobierno de Sánchez a la Comunidad de Madrid para que no salga bien en la foto la Comunidad de Madrid y pueda digamos erigirse como sede en este caso para precisamente no ganarse el favor de los votantes y por otro lado yo me pregunto lo que hubiera pasado si a lo mejor en vez de ser la sede de Madrid hubiera sido Barcelona entonces a lo mejor si hubiera sido Barcelona sí que el gobierno hubiera puesto mucho más la carne en el asador precisamente para favorecer en este caso a sus socios independentistas para que Barcelona fuese la capital elegida como sede europea contra el beco de capitales es decir es una pregunta con respuesta clara la respuesta sí 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 totalmente realmente se ve la intención política del gobierno no está pensando en el prestigio de España y en crear puestos de trabajo cualificados precisamente está pensando simplemente en la táctica electoral y en el beneficio personal por supuesto de Nadia Calviño que recordemos que va a pasar de cobrar 80.000 euros casi como cobraba como ministra de economía a 380.000 euros anuales como presidente al BEI yo creo que lo que evidencia claramente esto es que es un gobierno que no gobierna para los españoles es un gobierno que está gobernado para la destrucción de España y por tanto para el bienestar de los españoles esto es una muestra clarísima no creen en la nación española sus socios lo dicen públicamente y de hecho acaba de ser aprobada en esta semana una proposición o una iniciativa legislativa popular en el Parlamento de Cataluña para volver para declarar la independencia de Cataluña es un gobierno que está trabajando contra España ¿qué significa trabajar contra España? trabajar contra España significa trabajar en contra de los intereses de los españoles ¿qué significa eso? pues que por ejemplo lo que podría haber supuesto prestigio puestos de trabajo riqueza para España lo que pasa es que concretamente Madrid no lo quiere ¿por qué? porque no va en los intereses en sus intereses partidocráticos esto yo creo que es lo que oye pues tenemos que tenerlo muy muy palpable muy en cuenta y el Partido Popular se tiene que dar cuenta que no puede negociar con esta gente que es lo que está haciendo está negociando está diciendo oye es que esto nos están dando un golpe de Estado por acto seguido pacto contigo la reforma de la Constitución es que no, no, no o hay un off the record de Feijó y dice no, bueno si se cumpliese en determinadas condiciones le daría la amnistía le daría la amnistía a Puigdemont oiga no o sea está mal un golpe de Estado sí o no si está mal no hay negociación posible no hay amnistía posible ya está vamos a ver qué hacen este miércoles en la sesión de control al gobierno sobre este tema permítanme que antes de cambiar de asunto les dé un dato recuerdan el 23J ¿verdad? Transportes ordenó destruir documentos tras salir ábalos las trituradoras echaban humo fíjense todo lo que pudieron está destruido dicen unas fuentes que creen que ya hay muy poca documentación para justificar algunas de las irregularidades que podrían haber llegado a cometerse dice que se dieron instrucciones y que imaginables cómo funcionaron las destructoras de papel a muchos de los funcionarios estoy haciendo una transcripción de una conversación les hicieron destruirlos aunque cuando un ministro deja el cargo es habitual que se destruya la correspondencia privada no lo es que se eliminen documentos claves y menos a esa velocidad esto ya lo desconozco es si hay alguna ley al respecto pero desde luego cuando alguien destruye algo en este tipo de situaciones es porque quiere ocultar algo si es cierto que en el ministerio de transportes se dio orden de destruir documentación o echaban humo o echaban humo si eso es cierto claramente es una muestra de que quieren ocultar algo con lo cual bueno pues lo que estamos diciendo o al menos lo que yo quiero decir esto es un gobierno que es una asociación de malhechores de gente de delincuentes de criminales entre asesinos o tegui o gente pues que que roba o que hace tráfico de influencias esto es y yo les hablaba del 23J y era para decirles que el gobierno dio una subvención a la empresa clave del caso Coldo que casualidad un mes antes del 23J señor de los riscos tremendo ¿no? a veces las casualidades no existen pero la causalidad sí la causalidad efectivamente sin embargo vamos hay que ser hay que confiar en la justicia hay que confiar en el buen hacer de la guardia civil y de policía nacional porque hoy en día casi todas las transacciones se llevan a cabo mediante sistemas electrónicos por lo tanto uno no tiene más que intervenir los ordenadores y podremos buscar en el historial y recuperar muchas cosas aunque se intenten eliminar ciertos datos es decir hoy en día existen medios y herramientas que se permiten recuperar toda la trazabilidad que hay en los sistemas informáticos y cuando se efectúan los pagos imagino que este será el caso la trazabilidad existe y por lo tanto es fácil acudir a ella vamos a confiar que la justicia va a hacer muy bien y que las fuerzas de seguridad del estado van a hacer un trabajo impecable para poder demostrar y encarcelar a todo corrupto que se ha llevado un céntimo Raúl esta coincidencia del 23J tienen jundia si al final bien comentabas además las tituladoras papel echaban humo en este caso cuando José Luis Ábalos era ministro de transporte achacaban dejación de funciones pero cuando preguntaban en el ministerio donde estaba José Luis Ábalos contestaban que estaban a ser el partido y cuando preguntaban a ser el partido donde estaba José Luis Ábalos estaba en el ministerio al final vemos un poco realmente la catadura del personaje que tuvimos como ministro de fomento y secretario general del partido socialista por otro lado vimos ayer también las declaraciones en este caso del alcalde de León como denunciaba las supuestas amenazas de este coldo de matonismo que utilizaba precisamente como diciendo vamos a tener tres años para joderte y estamos hablando que son personas del mismo partido al final es decir si se comportaban así con personas del mismo partido no queremos saber lo que hacían con personas que no fueron del partido no se puede decir más alto pero más claro no desde luego desde luego que no vamos a cambiar de asunto desde luego seguiríamos con fruición este pero es que este gobierno nos deja tantos frentes abiertos que una de dos o aumentamos el horario del programa o no hay capacidad para ofrecerles tanta información como genera este gobierno con la celantíox que tenemos muchos disgustos últimamente los disgustos no son buenos para la piel y todo el mundo queremos estar guapos queremos estar jóvenes la mayor parte del tiempo posible y ustedes lo saben las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colacelantíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes A y vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colacelantíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacelantíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos pero regresamos enseguida porque el mundo al rojo no ha hecho más que empezar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol El mundo al rojo hoy con Juan de Dios de Ávila con Raúl Sánchez y con José Carlos de los Riscos se suma Fernando Paz con quien cambiamos de tercios y me permiten la expresión para volver a la política nacional concretamente a las elecciones ya saben que era quiero recordar el día de ayer cuando se ponía fecha y casi hora a las elecciones del país vasco las cuatro escenarios posibles en unas elecciones vascas absolutamente envenenadas para Sánchez el ritmo electoral no para cinco días después de las elecciones gallegas el Endakari Íñigo Urcullu compareció este jueves es decir ayer tras celebrar su consejo de gobierno para anunciar que las elecciones vascas serán el 21 de abril nunca antes estos comicios han estado tan reñidos nunca la izquierda Berchale ha estado en disposición de dar el sorpaso al PNV pero ahora Bildu podría arrebatarle la primera posición de manera que el partido socialista de Euskadi tendrá un papel clave a priori los escaños socialistas bastarían al PNV o a Bildu para alcanzar la mayoría absoluta de 38 diputados así que la posición del PP sería absolutamente irrelevante en este sentido Fernando Paz buenas noches hola muy buenas noches que barbaridad que no se nos arregla la cosa bueno no va a ser difícil a corto plazo pero sobre todo bueno el panorama que estabas dibujando de las de las elecciones vascas que son muy sui generis por un sinfín de razones que se nos alcanzan a todos pues puede tener en un momento dado más impacto del que del que esperamos porque esperamos casi un trámite con algunas incógnitas como es la que tú has mencionado de si Bildu efectivamente le da solpaso al PNV que es algo que no se puede descartar ni muchísimo menos pero por eso se han convocado las elecciones Fernando por miedo al solpaso bueno hay una tendencia indudable en los últimos en los últimos meses ya desde hace tiempo de una subida cada vez más más clara y más evidente de Bildu eso es eso es un hecho y bueno por las sospechas de que conviene hacerlo lo antes posible para que Bildu no adelante al PNV pues ahí están son inevitables es que el impacto que puede tener una victoria aunque sea por un voto de Bildu digo el impacto en el conjunto de España ya en el País Vasco en el conjunto de España el impacto que puede tener es muy muy grande desde luego desde luego que desde luego que sí no sé si bueno todavía nos falta un tiempo pero es momento de empezar a hacer encuestas y la primera es la tuya como analista para que con una bola mágica nos digas qué va a suceder bueno yo no sé qué va a suceder lo que sé es que en este momento las encuestas oficiales están dando una igualdad prácticamente total entre el PNV y Bildu y como digo esto es muy importante por lo siguiente vamos a ver la igualdad es máxima le dan un escaño más al PNV quizá deberíamos saber algo previamente para explicarnos por qué hay 75 escaños a repartir pero son tres territorios y hay una asignación de 25 escaños por cada territorio es decir esto no va por población va por territorio en principio bien entonces la igualdad que hay a la hora del reparto de esos 75 escaños es entre el PNV y Bildu eso lo sabemos seguro y también sabemos seguro que el PSE el Partido Socialista de Euskadi va a quedar tercero y por tanto al quedar tercero con la cantidad de escaños que le es atribuida Pedro Sánchez va a ser quien decida el gobierno en Ajuria-Enea ¿qué significa esto? ¿qué significa? pues es que puede ser algo muy gordo porque si gana el PNV no hay problema si gana el PNV reedición del gobierno actual en el País Vasco Bildu primera fuerza política y se acabó es lo que han querido las urnas pero ¿y si gana Bildu? como digo aunque sea por un voto pues si gana Bildu nos encontramos con un escenario que es verdaderamente diabólico para Pedro Sánchez porque con eso puede hacer dos cosas uno apoyar a Bildu desde dentro o desde fuera del gobierno que sería pues una pésima carta de presentación para el PSOE en toda España peor que la que tiene ya y que se está trasladando a las distintas elecciones no le interesa para nada y una segunda posibilidad que es no apoyar a un Bildu que ha ganado las elecciones y hacer un gobierno de perdedores con el PNV si hace eso si esa circunstancia se da la de que gane Bildu aunque sea por un voto y hace eso es muy posible que o Bildu o el PNV le retiren el apoyo en Madrid es decir que lo que se está jugando es verdaderamente mucho si no hiciera si gana Bildu y no hace un gobierno con el PNV de segundo y tercero si se diera esa circunstancia es muy probable que el PNV le retire sus seis votos en Madrid y los votos del PNV sumados a los del resto daría para echar del gobierno a Pedro Sánchez o sea que Bildu perdón que el PNV tiene en su mano la posibilidad del gobierno de España y por tanto bueno depende del PSE en el País Vasco pero en la misma medida en la que el Partido Socialista depende del PNV en Madrid o sea que la situación sería verdaderamente diabólica yo creo que Pedro Sánchez que no pisa una iglesia desde el día de su primera comunión el 21 de abril el domingo lo va a pasar en capilla pues todo el día toda la jornada electoral porque va a rezar para que gane el PNV porque como Anne Bildu el escenario como digo es verdaderamente diabólico la verdad es que vivimos una situación tremendamente perversa en España a veces lo comentamos con los telespectadores parece que es una broma que terminamos el programa y decimos va venga no se lo crean es 28 de diciembre todo es una broma porque es totalmente surrealista Fernando muchísimas gracias por ayudarnos a analizar este asunto importante saltaba la noticia ayer y aquí vamos de susto en susto a ver hasta donde llega el descarrilamiento de España que tristeza un abrazo fuerte Fernando y que disfrutes muchísimo del fin de semana igualmente un fuerte abrazo gracias buenas noches señores parece ser que el partido socialista PSE no quiere a ver a Sánchez ni en pintura o sea que no se acerque bueno es normal a Sánchez yo creo que en ningún sitio quiere verlo ni en pintura tarde o menos en decir si hay alguien que quiere verlo tienes toda la razón yo creo que es una persona que resta absolutamente en todo en España y evidentemente al PSOE yo creo que ya por hoy le resta en las próximas autonómicas sin duda lo que decía Fernando Paz quiero remarcarlo porque yo creo ojalá que no sea así pero yo creo que Bildu desgraciadamente va a ganar las elecciones efectivamente el PSOE va a estar en la bueno pues ahí el kit va a estar si apoya un gobierno con Bildu o un apoyo con el PNV hay que darse cuenta que si decide formar gobierno en Bascongadas con Bildu el PNV podría liarse con el Partido Popular y podría plantear a lo mejor una moción de censura a nivel nacional Raúl a ver yo que se dé ese escenario es decir que gane Bildu las elecciones sí que es bastante probable el tema de que se pueda dar una moción de censura lo veo más complicado porque es muy difícil a día de hoy juntar a al PNV con el PP y Vox es decir esa ecuación yo la veo muy difícil precisamente por eso entonces tengo muchas dudas de que fuera a ver porque cómo vendería en este caso el PNV a sus votantes que gracias a su voto favorable a la noción de censura ha llegado el PP y Vox al gobierno sobre todo Vox porque con el PP se podría en este caso llegar a un acuerdo pero el PNV con Vox son antagónicos por otro lado ahí vemos lógicamente que claro es normal que en el País Vasco el PSOE de Euskadi no quiere que aparezca Pedro Sánchez por ahí vemos más si teniendo en cuenta la reflexión que ha hecho después de las elecciones gallegas que como que ha echado la culpa a los liderazgos territoriales es decir como no valéis los que estáis ahora mismo al frente de las regiones a nivel socialista los presidentes y el único que gano las elecciones soy yo que él obviamente no las ganó sino que quedó de segundo pero es decir no está asumiendo lógicamente la responsabilidad él solo asume la responsabilidad si gana asume la responsabilidad como diciendo he ganado gracias a que me presenta yo pero cuando pierde el partido siempre echa la culpa a los demás es decir a los líderes territoriales entonces como bien comentaba ahora mismo Pedro Sánchez nos suma nos resta y entonces viendo encima con todos los casos de corrupción que están saliendo ahora mismo y esto probablemente en abril va a seguir coleando vamos a ver cómo llega el partido socialista a las elecciones porque en los últimos años cada vez ha caído más es decir le está pasando lo mismo que en Galicia es decir el PSOE en un momento llega a ser segunda fuerza política en el País Vasco igual que en Galicia pero con los años ha ido cada vez porque ha ido cediendo terreno precisamente a los nacionalistas y mucho votante del partido socialista se ha ido o al PNV o a Bildu pero mira no encaja la ecuación de una moción de censura en un hipotético caso de que en el País Vasco Bildu llegase a gobernar es imposible el PNV no va a estar nunca donde esté Vox eso lo han dicho por activo y por pasiva es verdad que en política estas cosas estamos acostumbrados que en la política actual de los últimos 4 o 5 años eso dura un minuto pero hay cosas que no pueden encajar nunca en la ecuación sin embargo el escenario más probable es que o por lo menos el que algunos pensamos que sería lo más deseable es que sucede algo parecido en Galicia donde los votantes al final dicen ¿qué nos encontramos? porque pensemos cuál es la coyuntura en el País Vasco es decir son tres de las cuatro provincias más ricas de España entonces allí se vive muy bien se van a arriesgar a que haya un cambio de gobierno y que su modo de vida pase a ser totalmente distinto porque unos comunistas porque no nos olvidemos Billu son comunistas terroristas y comunistas bueno además de terroristas pero sobre todo o sea que van a empezar coherente también el asesinato forma parte de su modo superante una serie de políticas una serie de políticas que puede cambiar el modo de vida de los vascos pues yo creo que sea que la gente igual que ha pasado en Galicia saldrá a votar masivamente y pondrá un freno a que estos comunistas accedan al control porque claro el PNV está totalmente implicado en toda la sociedad vasca y está presente en todos los sitios es verdad como bien ha expuesto antes Fernando es decir se elige por tres provincias 25 en cada una o sea está claro que o sea que Bildu va a ganar en Guipúzcoa el PNV va a ganar en Vizcaya y la pelea está en Álava en Álava o sea existe ahora mismo un equilibrio no hay que olvidar que o sea que el Partido Socialista gobierna en Vitoria gracias o sea a una cesión o sea teniendo tres mil votos menos con los mismos números concejales está gobernando en la ciudad de Vitoria esa situación puede derivar o sea en que al final puede llegar a darse el caso de que Bildu tenga más votos los mismos diputados y al final se quede el mismo gobierno eso sería una solución para mantener porque para España es bueno que esté Bildu en el gobierno pues no imposible esa gente no puede estar en el gobierno en ningún gobierno lo que pasa es que yo creo ahí quería matizar no matizar quería remarcar dos cosas una cuando dices que el PNV jamás va a entrar donde esté Vox tienes toda la razón y lo que hay que pensar es por qué y es porque el PNV ve que el único partido que realmente defiende la unidad de España y no está dispuesto a negociar ni un solo milímetro de soberanía nacional con aquel que quiere destruir España el único partido hoy en día en España se llama Vox entonces tiene muy claro que con el Partido Popular puede llegar a pactar y con Vox jamás porque jamás Vox va a negociar la soberanía nacional del pueblo español jamás la segunda cosa que quiero indicar es por qué hemos llegado porque hay que hay que atacar las causas es decir cuando uno ante un problema se centra en el humo no ataca la base de la llama que es el que me genera el humo ¿por qué hemos llegado a esta situación? por una política del Partido Nacionalista Vasco similar a la de ETA EH Bildu pero similar con las mismas pretensiones nacionalistas con la misma reivindicación de independencia no hay que olvidar que el plan Ibarreche que era un plan de independencia se presentó es decir entonces llega un momento en el que la sociedad vasca hay gente que se ha creído porque hay una imposición o sea no hay una libertad de expresión nosotros no podemos libremente en la calle o en una cafetería o en la universidad o en el centro de trabajo no podemos hablar libremente del proyecto de España de más libertad más España significa más libertad menos España significa menos libertad allí no lo puedes expresar ¿por qué? porque el Partido Nacionalista Vasco ha impuesto exactamente la misma política de miedo la misma política de miedo entonces hemos llegado a esta situación y ¿qué pasa? que al no haber opción de explicar otro proyecto la sociedad vasca la gente más joven se está yendo hacia Bildu y eso es inexorable si no cambias es decir si uno pues no sé sigue sin regar su rosal pues se va a morir el rosal porque no tiene agua sigue sin rejar y no tendrá rosal pues desgraciadamente seguimos haciendo o siguen haciendo las mismas políticas y vamos a hacer una radicalización en Galicia ¿qué ha pasado? que la izquierda se ha pasado el Partido Socialista se ha pasado a una opción nacionalista es decir deja el sucedáneo y se va al original ¿qué pasa en Vasco en Gadas? están dejando el PNV que no tiene gente joven y se está pasando al mensaje original al de ETA al del asesinato de H. Bildu que ha conseguido gracias al asesinato llegar al poder por el blanqueamiento del Partido Socialista y la inacción inacción absoluta del Partido Popular bueno inacción tampoco inacción porque derogó la doctrina de Parot o sea el mayor número de etarras liberados hasta la fecha porque ahora se están liberando más ha sido con el Partido Popular de esos polvos estos lodos claro no, no, si estoy de acuerdo o sea lo que sucede es que lo que sucede es que el problema de Bildu es un problema o sea de calado es decir actualmente está muy implicado en una parte de la sociedad como bien dices cada vez tiene un electorado más joven o sea que está dispuesto a votarles pero ahí son responsables dos agentes principales dos agentes políticos principales el PNV que durante mucho tiempo ha estado blanqueándolos permitiendo o sea que todas aquellas acciones del PNV les venía muy o sea de Bildu perdón les venía muy bien a ellos y ahora el Partido Socialista que o sea que que ha estado blanqueando con políticas sociales o sea a Bildu eso es una temeridad es una temeridad porque al final tú tienes un gobierno comunista o un posible gobierno comunista o sea gobernando la comunidad más rica de España dice oiga todos los que hay que hacer mirar ¿eh? Raúl pues la mayoría de las transferencias al País Vasco es decir que ahora mismo lo mismo que en Cataluña ¿no? desgraciadamente ahora mismo la idea de España digamos pues que así pues no o sea no se ve o sea tenemos a la chancha que actualmente es la que lleva al tema de la seguridad o sea la mayoría de las competencias están transferidas en el País Vasco es decir ¿por qué hemos llegado a esta situación? porque tanto el PNV perdón el PSOE como el PP a lo largo de de los diferentes gobiernos no lo han permitido precisamente porque se han tenido que apoyar en este partido para poder gobernar a nivel del gobierno central y es una pena porque al final este partido sobre todo el PNV que es el que ha llegado al gobierno en el País Vasco durante muchos años salvo cuatro años que estuvo gobernando en este caso Pachi López con el Partido Popular que es la única vez que no ha tenido que la primera vez vamos casi en democracia que no gobernó el PNV han aprovechado precisamente para con los medios de comunicación con la educación ir poco a poco metiendo en la sociedad precisamente la idea del nacionalismo es decir que al final son diferentes con respecto al resto de España y crear ese nacionalismo ideológico que sí que es verdad que es cierto que mucha gente joven se está pasando a Bildu también es verdad que está recogiendo los votos de Podemos en este caso que Podemos es un partido en descomposición que está pasando a Bildu efectivamente entonces esto tiene que llevar a una reflexión y veremos seguramente desgraciadamente cómo van a sacar más escaños el PNV y Bildu que hace cuatro años y vamos a ver cómo quedan tanto el Partido Popular como el PSOE pero el PSOE como ya vemos que parece que está cediendo todo el teleno hemos visto en Pamplona que al final apoyó fue otro de los chantajes a los que cedió precisamente con Bildu para que el alcalde de Bildu que no había sido más votado llegara a la alcaldía de Pamplona a través de una moción de censura es decir vamos a ver en qué tesitura se encuentra pero a Pedro Sánchez le da igual porque al final lo mismo que lo pasa en Galicia dice bueno depende del bloque nacionalista gallego para gobernar en Madrid también porque tiene el apoyo de este partido y al final depende de los dos entonces va a decir bueno yo cedo terreno pero mientras sigan el poder a nivel central a mí me da igual lo que pase en el resto de las comunidades y lo que está haciendo es destruir el partido en los territorios ya no es a nivel central sí, sí pero vamos déjame es que nos está hospedando fenomenal hace apenas una semana y media cuando se despedía Orcullu en el Parlamento Vasco le lanzó una andanada a Bildu recordándole lo que estamos diciendo hoy aquí que ellos son los herederos del terrorismo etcétera claro ellos tienen que ser conscientes que ellos son los que han blanqueado primero a Bildu en eco andueza el candidato ese del Partido Socialista de Euskadi ya lo empieza a decir dice oiga no se puede estar blanqueando a Bildu y ahora cuando ve que el monstruo se te come decir que antes eran muy malos coherencia por favor vámonos a la ciudad de la luz vámonos a Valencia para buscar más datos sobre el incendio más tremendo que ha asolado esa ciudad Vicente Belbís está en esa ciudad hermosa y hoy absolutamente consternada Vicente buenas noches buenas noches compañera ay que tremendo vamos a ver un vídeo en tu presencia sobre esta circunstancia terrible se manejan datos sé que tú tienes otros mucho más fidedignos en esta noticia pues que se ha sacado hace apenas unas horas se habla de 5 fallecidos y de 15 desaparecidos de 14 desaparecidos vamos a verlo y enseguida vamos a contrastar contigo esas cifras porque yo sé que tú tienes otras y tú estás en lo cierto la titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha abierto este viernes diligencias previas para investigar las causas y circunstancias del incendio registrado en un bloque de viviendas del barrio de Campanar en Valencia y ha decretado el secreto de las actuaciones a fin de proteger las pesquisas policiales y la intimidad de las víctimas y sus familiares la comisión judicial compuesta por la magistrada el letrado de la administración de justicia de su juzgado y cuatro equipos forenses se han desplazado al lugar del suceso para proceder al levantamiento de los restos mortales de cinco posibles víctimas ordenar que se le realicen las correspondientes autopsias y que se practiquen las diligencias necesarias para su identificación por su lado el ayuntamiento de Valencia y la Generalitat a través de su presidente Carlos Mazón han anunciado un paquete de medidas urgentes para que las personas afectadas por el gran incendio no tengan ni un minuto de incertidumbre ¿Cómo se respira en Valencia Vicente? Pues se respira consternación tristeza ya te puedo confirmar que son diez las víctimas mortales ya confirmadas por fuentes oficiales de bomberos delegación de gobierno del Ayuntamiento de Valencia finalmente se habla de 19 personas desaparecidas se están bailando un poco las cifras porque es muy complicado el informar y han entrado una segunda vez esta tarde los bomberos policía científica ahora dentro del edificio ya están incluso con policía con perros policías intentando averiguar si hay alguna víctima más de momento esperemos que se salde con estas diez víctimas mortales que ya sumamos pero me gustaría hacerte una pequeña cronología por favor por favor claro tengo aquí además más vale un lápiz corto que una memoria larga para deciros primero son diez los fallecidos han sido quince personas las atendidas con diversos grados de consideración en los hospitales valencianos de ellos siete de esas quince personas siete son bomberos esta mañana quedaban seis ingresadas de esas seis ingresadas en hospitales cinco son bomberos ahora mismo por lo que sabemos quedan tres bomberos ingresados uno con una rotura creo que es de brazo y de pierna otros con quemaduras muchos con inlegación de humo sido momentos muy complicados entonces os voy a explicar intentar narrar lo vivido en la ciudad de Valencia en las últimas veinticuatro horas nosotros desde el diario de noticias ciudadanas llevamos a pesar de nuestros pequeños medios más de veinticuatro horas narrando en directo minuto a minuto lo acontecido y muchísimas cosas que explicará los televisores que gracias esto al final es el periodismo puro y duro el que al final a los que nos gusta esto lo hacemos como servicio público porque había que informar hay que explicar y hay muchas dudas ahora mismo en la ciudad de Valencia sobre lo acontecido y hay muchísima incertidumbre por muchos edificios de hecho ya esta tarde estábamos hablando de un edificio en Mislata la población justo contigua a tres kilómetros prácticamente el edificio siniestrado de la misma estructura con los mismos materiales que viven más de 500 personas en el edificio con lo cual imagínate que están realmente permíteme la palabra acojonados no me extraña y además permíteme Vicente porque uno de los asuntos que se está tratando es que es paradójico porque tal y como vendía la inmobiliaria precisamente esos pisos que han ardido como una tea era diciendo que eran ignífugos claro vamos a ver hemos localizado también la ciudad de Valencia casi todas las torres de viviendas además torres porque hemos localizado hasta la avenida de Francia uno en una zona otra zona de expansión de Valencia la mayor torre de 30 alturas creo que son 35 alturas justo también tiene este recubrimiento en la fachada y hemos localizado ya hasta 20 edificios de muy grandes dimensiones con este recubrimiento que ahora habrá que ver qué se hace con esos edificios porque en su día cuando se construyeron en la legal esta utilización hoy en día parece que no pero déjame narrarte en principio para que veáis el pánico y al final el problema sufrido aquí bueno en la ciudad de Valencia a lo largo de las últimas 24 horas el incendio se inició en una vivienda y ya sabemos parece ser que es un cortocircuito ojo la vivienda está vacía su propietario está de viaje de trabajo y es el portero que se da cuenta de las llamas las llamas corriendo devoran en sí toda la vivienda es en la planta séptima del edificio bueno nos están diciendo séptima octava planta según si contemos el entresuelo como una planta o no y rápidamente el portero del edificio que es el gran héroe se dio cuenta de las llamas llamó al propietario llamó a los bomberos y además da la casualidad que el parque norte de bomberos está prácticamente el parque de Campanar está justo en el barrio llegaron en menos de 15 minutos pero aquello ya estaba completamente encendiado el problema es que las llamas salieron hacia el exterior prendió el toldo y parece ser que empezó a prender rápidamente de hecho la secuencia de imágenes se ve que desde que el fuego sale al exterior de la vivienda normalmente vemos que enseguida sale al exterior de la vivienda rompe los cristales normalmente llega ahí y como mucho puede prender el piso de arriba pues en este caso parece que el recubrimiento de la fachada el recubrimiento interior del que ahora me gustaría hablar también luego si me lo permites empezó a decir de alguna manera a ser una chimenea estas fachadas que se llaman ventiladas pues empezó a ir para arriba y para abajo el incendio de hecho en 5 minutos se prendió directamente la planta de arriba y la planta de abajo y en 10 minutos eran 10 las plantas que estaban prendiendo ojo en la fachada el problema es que claro empezó con la fachada y con estos mega edificios que estamos construyendo pues todos tenemos yo ahora mismo estoy viendo aquí en mi propio domicilio como la calefacción centra los conductos pues por ahí y por el suelo también se empezó el fuego también horizontalmente a extender y en media hora cubrió un edificio de 14 plantas ojo porque era un residencial con 135 viviendas donde vivían 450 vecinos algunas de las viviendas no se habían vendido todavía o no se habían alquilado estaban vacías por suerte si no hubieran sido más pero ojo que automáticamente el edificio prendió en menos de media hora y estaba unido por una escalera de incendios con otro edificio que además había un fuerte viento de poniente estábamos a unos 26 grados además una barbaridad para las fichas donde estamos en la ciudad de Valencia un fuerte viento y lo que hizo el viento es automáticamente llevar las llamas al edificio contiguo que estaba dentro del mismo residencial que era de 10 alturas y finalmente en menos de una hora los dos edificios ardían como una tea yo allí llegué una hora después del inicio del incendio avisado por muchos vecinos de la zona llegué en un taxi ya que era un caos de todas las avenidas es una grandísima avenida con una mega rotonda donde pueden pasar perfectamente 60.000 vehículos al día estaban todas las avenidas de alrededor cortadas era un caos de policía de bomberos de gente que no se lo podía creer la gente decía esto es como la peli como el coloso en llamas sí pero el problema es que luego hemos visto que también por desgracia era una desgracia personal allí los medios habían más de 200 bomberos actuando de casi todos los parques de la ciudad de Valencia se unió el consorcio provincial de la Diputación de Valencia de bomberos y a las aproximadamente a las 9 de la noche se pidió una ayuda cuando los bomberos se iban completamente desbordados y esperaban que por lo menos la suerte es que detrás había un jardín y las calles son bastante anchas que no el fuego no llevara estas placas que además salían ardiendo e incluso centenares de metros yo llegué a pasear buscando el puesto de mando y la zona de prensa por calles a 200 metros donde ibas andando ibas pisando trocitos de planchas de la fachada del edificio que habían salido volando todas salían quemando los bomberos corriendo las apagaban apagaban los árboles cercanos era un auténtico caos y nadie se podía creer lo que estábamos viviendo qué horror Vicente qué horror la verdad era horroroso sucedió anoche enseguida lo primero que vimos es que se puso en marcha la solidaridad porque bajaron a los vecinos este héroe que fue prácticamente el porteo del edificio que planta por planta y puerta por puerta hasta que ya los bomberos no se lo permitieron porque los bomberos entraron andando al edificio y subieron para arriba pero ya no pudieron hacer nada entonces intentaron sobre todo del edificio principal desalojar a todo el mundo no se esperaban que al final se cogiera el edificio de al lado que es donde se rescató a estas personas que lo vimos en televisión prácticamente todos y allí lo pudimos vivir en directo lo traumático los bomberos hicieron una gran labor haciendo como una especie de burbuja para que entendáis dentro de todo estaba ardiendo alrededor estaban refrescando muchísimo porque las temperaturas eran de cerca de mil grados y a esa temperatura ya el humo quema directamente de hecho estas personas ya ciudadanas de alta sufren pequeñas quemaduras pero lo que hacían los bomberos era antes de que su piso ardiera coger toda la ropa posible poner los mantas no hacían más que tirarles agua encima de ellos a su alrededor hasta que consiguieron de alguna manera acceder a ellos porque era bastante complicado ojo que una de las de los brazos articulados de los bomberos casi se derritió directamente el hierro y se tuvo que ser retirada que tremendo Vicente la verdad es que nos estás dando datos absolutamente sobrecogedores quería emplazarte si fuera posible para la próxima semana para la huella del crimen programa de sucesos de esta casa para poder diseccionar contigo toda esta información ahora tenemos que continuar con nuestros invitados en el estudio y con otros asuntos pero como me gustaría poder compartir contigo la próxima semana todo este todo este detalle del día a día que habrás compartido naturalmente con tus lectores y que me gustaría que compartieras con los telespectadores de distrito televisión es complicado déjame simplemente darte dos o tres muy rápido eso sí te lo ruego por respeto a las personas que tengo en el estudio sacar la solidaridad de toda la gente el ayuntamiento de Valencia ha tenido que poner directamente un mail para recoger toda esta solidaridad ya han recogido más de 10 toneladas de ropa de enseres todo está llevando empresas valencianas y déjame decirte tres o cuatro datos primero la solidaridad del movimiento fallero en Valencia todos los casales de la ciudad de Valencia de las 385 comisiones ya sabemos que hay más de 200 comisiones recogiendo en sus casales ropa enseres recogiendo todo lo posible que lo van a donar directamente a estas 400 y pico personas que han perdido todo de hecho las fallas se ha decretado tres días de luto por el ayuntamiento de Valencia y la Generalitat las fallas su acto fundamental de inicio el pregón que era la crida el domingo con una serie de actos durante todo el día todo se ha suspendido hasta por lo menos es totalmente lógico que se que se sumen a ese silencio por mucha fiesta y por muy importante desde luego que sea para España enhorabuena a los valencianos me consta que se han volcado como bien estaba detallándonos Vicente Belvis la verdad es que en un mundo con tan malas noticias de pronto escuchar palabras como la de Vicente Belvis de estos hechos de solidaridad pues la verdad es que no solamente nos reconforta sino que que nos lleva una caricia en el lomo Vicente querido te mando un abrazo enorme te doy te doy el último dato simplemente para que veas hasta donde llega la seguridad el Valencia Club de Fútbol y el Levante uniendo partido a los dos equipos de la ciudad han pedido encarezadamente a la liga profesional aplazar sus partidos porque no están para fiestas gracias Vicente muy buenas noches gracias gracias por esta magnífica información desde el epicentro de la catástrofe y además con ese corazón y con ese amor que siempre le pone Vicente Belvis la verdad es que que tremendo y luego queréis ver como se anunciaba como anunciaba la promotora estos estos pisos por favor vamos a verlo Febex le presenta su nueva promoción en Valencia compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares unidos por un espectacular ascensor panorámico con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio tipo alucobol Febex le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción con unas modernas instalaciones acabados y equipamientos aplicando rigurosos controles de calidad durante todo el proceso de edificación Cuanta ilusión ¿verdad? detrás de aquellas personas que quizá vieron estas imágenes y decidieron construir su vida su hogar con su familia en ese lugar del pánico me cuesta hasta se me pone los pelos como escarpias de pensar en el sufrimiento especialmente de ese matrimonio que pudo haber quedado porque detrás de los sucesos detrás de las noticias hay historias hay historias de personas como este matrimonio que de pronto quedó en un cuarto de baño y ahí murieron los cuatro que horrible es dramático es dramático cómo puede llegar a esa situación a mí me sorprende que como me ponéis ahora el vídeo en primer lugar quiero mostrar mi solidaridad y mi pésame tanto a los familiares de los fallecidos que desgraciadamente no hubieran pensado que jamás un edificio de estos precisamente pudiera pasar esto entonces eso en primer lugar quería apuntar aquí dos cosas en primer lugar la constructora dio concurso de acreedores en 2010 o sea después de construir el edificio en 2008 cuando finalizó tenía un pasivo de casi 1300 millones es decir parecía una crónica desgraciadamente de una muerte anunciada por otro lado los pisos se vendían a casi 6000 euros al metro cuadrado es decir actualmente eran casi pisos de casi lujo entre comillas lo de lujo en tercer lugar el colegio de arquitectos y de industriales de Valencia decían que si la fachada no hubiera sido construida por Periuretano hubiera sido construida de ladrillo no estaríamos hablando de esto desgraciadamente al final ha sido así y luego por otro lado también destacan que por lo visto hay más edificios en la zona que también tienen este tipo de sí lo comentaba Vicente así es entonces imagino no lo sé que tendrán que hacer una inspección del resto de los edificios para prevenir este tipo de cosas y que no vuelva a pasar porque al final estas cosas desgraciadamente no se toman medidas hasta que no pasan estas cosas y hemos tenido además en el último año pues varias desgracias como el incendio de la discoteca de Murcia por ejemplo que también lo pudimos ver entonces menuda chapuza aquella también que ahí tampoco se han depurado las responsabilidades todavía y entonces quiero decir que ya desgraciadamente en este país tenemos pues varios accidentes en los últimos años precisamente por varios incendios y creo que esto tiene que ya que tomar medidas para que no se vuelva a producir seguro que queréis hacer algún comentario antes de pasar a la primera rueda de prensa que ha dado Vidal Cuadras yo lo primero de todo que no hay palabras pero desde luego dar mi más sincero pésame a todas las familias a todos los dramas humanos que hay detrás y lo otro pues como decía Raúl pues aprender cuáles han sido los errores para que la normativa y los edificios que desgraciadamente tengan esos materiales pues sean renovados evidentemente porque el peligro existe y lo importante ahora pues es evitar nuevos nuevos incendios como estos ¿no? Bueno en primer lugar evidentemente trasladar mi pésame a todas las familias y allegados hoy es un día muy triste tanto para los valencianos como para toda España y simplemente que efectivamente en días posteriores lo que habrá que ponerse muy serio en en revisar todas estas políticas que se hacen en en los entornos locales la Unión Europea apuesta por la rehabilitación de viviendas si se apuesta por ello aprovechemos ese dinero de la Unión Europea y hagamos mejoras para que esto nunca más vuelva a suceder es un día tristísimo Pues no pides tú nada no pides tú nada pues anda que no hay gente en el gobierno para repartirse los dineros como para ponerlo donde hay que ponerlo no pides tú nada Bueno también creo que lo que se está poniendo de manifiesto parece que se llaman terrazas abiertas es un sistema precisamente aislante térmico es decir ahora que estamos con todo el todo el tema este ecologista y de clima y tal pero claro hay que hay que hay que equilibrar lo que es regulación pues de clima o digamos de riesgos climáticos con el riesgo de incendio entonces uno mata y el otro ahorra energía pero uno mata es decir que es bastante reciente no estamos hablando de un edificio centenario o de hace muchos años de hace décadas entonces esto tiene que llevar a una reflexión de precisamente de eso al final hablamos de materiales ecológicos o materiales menos dañinos para el medio ambiente pero parece mentira que al final el teórico o tradicional ladrillo si se hubiera puesto aquí ladrillo en la fachada pues no estaríamos hablando de esta desgracia Precisamente al hilo de lo que comenta Juan de Dios el año pasado en la fundación Naturis se presentó una rehabilitación express que se puede hacer en las viviendas de bajo coste presentada por la Universidad Politécnica de Madrid por la Universidad de Arquitectura y es verdad que ciertamente con bajo coste se puede actuar en los paramentos para que estas cosas no pasen pero también en el resto bueno tiene que haber se tiene que concienciar en todos sitios que os saque esto no puede volver a suceder Ojalá no vuelva a suceder Alejo Vidal Cuadras ha dado su primera rueda de prensa para poner palabras a su atentado parece ser que lo tiene claro no tiene ninguna duda fuera no Al llegar a la acera de mi casa oí una voz detrás de mí que decía hola señor estas dos palabras hola señor muy cerca entonces yo esto es la explicación que dan los entendidos hice un movimiento de cabeza hice un movimiento de cabeza que hizo que el tiro que tenía que ser mortal no lo fue es decir un milagro o sea al oído la voz hice un movimiento de cabeza que inclinó mi cabeza de tal manera que el disparo que siempre es al cuello o a la cabeza entró por aquí a la mandíbula fue descendente y salió por aquí yo pensé inmediatamente el régimen iraní o sea fue automático y entonces eh vi que pensaba o sea que no me desmayaba y pensé bueno estás vivo ¿no? Primera rueda de prensa hemos especulado todos muchísimo ¿verdad? con sus palabras pero bueno ahora ya las ha puesto Ería más que realismo ¿no? le ha dado nos ha transportado nos ha trasladado a esa calle en Núñez de Balboa yo yo creo que aquí eh a mí lo que lo que me resulta extraño es lo que se está tardando en descubrir quién ha sido en un Madrid que está lleno de absolutamente lleno de cámaras que no que no se haya podido ir trazando el recorrido de los asesinos y capturarlos pues es una cosa verdaderamente extraña en pleno barrio de Salamanca vamos la verdad es que escuchar el testimonio y a la una de la tarde discúlpame Raúl a la una y media de la tarde si no recuerdo en pleno centro de Madrid la verdad es que escuchar a la vida al cuadro se te ponen los pelos de punta me ha emocionado como lo cuenta además me he fijado que se le nota todavía claro la cicatriz lógicamente el disparo es como parece que parece que es una película pero desgraciadamente es un hecho real ¿no? y él enseguida habla como es consciente de que la había intentado asesinar y afortunadamente sigue vivo ¿no? es como un hecho totalmente dramático y puede rezar afortunadamente y dar gracias a Dios de que siga vivo ¿no? después de el asesino fallarán en su cometido ¿no? yo espero que obviamente se sepa la verdad de todo esto es decir quién estaba detrás porque él afirma que sigue siendo el régimen de Irán pero todavía creo que hay muchas cosas por esclarecer y espero que al final porque hablamos también de que había de que se estuvo investigando por parte de un inspector de un detective privado su figura unos meses antes de que precisamente se produjera el atentado entonces yo creo que aquí las fuerzas y cuerpos del Estado tienen que llegar hasta el final para ver realmente cuáles son las razones que había para atentar contra Vidal Cuadras y quién estaba detrás lo primero alegrarme por la pronta recuperación de Vidal Cuadras que ha sido que es una muy buena noticia pero sobre todo tomar conciencia que o sea que con determinados regímenes no se puede no se puede negociar nada ni llevar a cabo ningún tipo de acuerdo tengan las capacidades que tengan es decir porque o sea son regímenes totalmente totalitarios y que o sea que llevan más allá de sus fronteras a acabar con cualquier oposición entonces no solamente o sea ellos la minan la oposición interna como hemos estado viendo desgraciadamente las imágenes como no tenían ningún pudor o sea en encarcelar a cualquier persona que fuese contra sus propias creencias ultra religiosas entonces cuando ellos trasladan más allá de sus fronteras a acabar con la oposición todos aquellos países que creen que tienen un sentido democrático deberíamos plantearnos que o sea que no se puede tener ciertas relaciones con estos países totalitarios y ya no entro estos países totalitarios que o sea que exponen esas formas que imponen internamente y sobre todo basado en religión es que parece que es una película medieval si además en este caso Vidal Cuadras que no llevaba escolta porque no lleva escolta en teoría no es no es una persona que estuviera amenazada porque no había recibido amenazas de ningún tipo pero entonces eso te hace ver pensar realmente que está además fue uno de los fundadores de Vox precisamente o sea que puede haber lógicamente una venganza política por parte o bien del régimen o por parte de sicarios que lógicamente porque al final estos son encargos a sicarios que quieren de alguna manera cobrarse o por venganza o por X motivos la muerte de una persona entonces yo solamente pues eso que al final las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado investiguen todo esto porque hay cosas que todavía no se saben lógicamente y como bien comentabais es una zona de Núñez de Balboa que yo la conozco bien porque trabaja por esa zona que está lleno de cámaras encima o sea que tuvo que haber más testigos obviamente porque al final fue a la luz del día una persona además que iba en moto pero bueno gracias a la chapuza entre comillas de estos sicarios porque si hubieran sido bastante más profesionales hoy no estaríamos hablando de vida a cuadras y no lo estaríamos viendo dando estas declaraciones sino desgraciadamente estaría fallecido pero gracias digamos a la chapuza en este caso de estos sicarios podemos decir que Vidal Cuadras sigue vivo afortunadamente y efectivamente como bien dices el número de cámaras hoy en día permite saber quién es a través del análisis biométrico se puede determinar con mucha facilidad o sea qué persona luego contestarlo qué persona ha sido y probar su culpabilidad la Universidad de León presentó hace tres años en el Congreso Nacional de Ciberseguridad que se hace todos los años aquí en Madrid como el análisis biométrico permite detectar a personas para que los robots puedan llevarle las pastillas adecuadas en las residencias a una persona solamente por análisis biométrico de su forma de caminar entonces hoy en día hay tecnología con cámaras normales o sea la tecnología el software está detrás y se puede saber quién es mucho misterio nos vamos regresamos enseguida les vamos a llevar al magno evento que ha tenido lugar esta mañana en Madrid que es un paso de gigante para para la libertad y que tiene muchísimo que ver con Distrito Televisión bueno hay más cosas que les vamos a contar pero antes de ello permítanme que les dé un muy buen consejo primero hay que beber con moderación esto es fundamental el alcohol es una droga como otra cualquiera ahora bien esto es España buen vinito buena cervecita una reunión de amigos una fiesta la alegría de España pues a veces pasa porque se ha tenido una noche larga de fiesta con familia con amigos y bueno pues se ha terminado cansado y y sí a veces hay una copita de más pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es Staff Detox volvemos enseguida no se pierdan esta última parte porque queremos compartirla muy especialmente con todos ustedes la razón de ser de esta casa de Distrito Televisión la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética y en esta última parte del programa queremos compartir con todos ustedes el evento que ha tenido lugar hoy en Madrid en el centro de Madrid acompañados apoyados abrigados por múltiples personalidades ministros ex embajadores diplomáticos todos para apoyar este convenio que ha sido firmado entre Distrito Televisión y TV Libertad para llevar la voz de Distrito Televisión esa que ustedes conocen desde hace ya un tiempo hacia Hispanoamérica hacia un mercado de 600 millones de hispanohablantes que necesitan más que nunca escuchar en libertad así anunciaba ayer la vanguardia el evento de hoy que ha tenido lugar como les decía a las 12 se ha presentado este convenio empresarial que llevará la voz de Distrito TV a toda Hispanoamérica de la mano de Televisión Libertad podemos observar en la imagen a Jesús Ángel Rojo presidente de Distrito Televisión Félix Revuelta presidente de Naturhaus y Warnes Schuller director general de TV Libertad donde se ha dado toda suerte de información la razón hace apenas unos minutos bueno unos minutos no una hora aproximadamente también sacaba información entre otros muchos medios en el que se explicaba como esta casa como Distrito Televisión acomete un proyecto de enorme envergadura y de enorme ilusión para traspasar el charco con la voz de la libertad a toda Hispanoamérica Distrito Televisión hace una apuesta absolutamente soberbia no habéis estado hoy es verdad hoy sois de los pocos que no habéis estado en el evento pero como esto acaba de empezar porque como bien vamos a escuchar en este caso a Félix Revuelta esto es el inicio ¿no? de todo pues creo que vais a poder disfrutar la verdad es que el evento ha sido absolutamente sorprendente y me gustaría antes de explicarle con detalle a todos ustedes pues qué es lo que ha sucedido me gustaría que pudieran escuchar a tres personas absolutamente fundamentales en este en este acuerdo de libertad de comunicación de ambición sosegada para llevar a tantas y tantas y tantas personas información tres personas fundamentales vamos a escuchar cómo presentaba Jesús Ángel Rojo presidente del grupo distrito y presentador como bien saben de este programa del mundo al rojo cómo Jesús Ángel Rojo abría la rueda de prensa la verdad es que enormemente numerosa en el día de hoy esta unión era necesaria y este acuerdo marca el inicio de la reconstrucción de los lazos fraternales con nuestros países hermanos y con el mundo hispanohablante en general esta alianza coloca a Distrito TV en una posición privilegiada frente a sus competidores el objetivo de Distrito TV es convertirse en un medio de referencia no solo en España sino de todo el mundo hispanohablante este acuerdo no solo implica una simbiosis mutua sino también la integración de contenidos bajo una línea editorial que se basa en la libertad la vida y la unidad de los pueblos hispanos es un paso importante hacia la reconstrucción de los lazos de hermandad entre España y América este proyecto conjunto entre Distrito TV y TV Libertad tiene sedes en Lima Miami y Madrid desde donde se producirán los contenidos que veremos en ambas cadenas hermanas ampliamos exponencialmente nuestro espectro de televidentes el cual podrá disfrutar de la habitual programación especializada en información política económica deportiva infantil cultura social y con programas de producción propia tales como el mundo al rojo España vueltas España de leyenda la huella del crimen América directo y también la nueva programación que se incorpora se incorpora la nueva programación de TV Libertad aquí en en Distrito Televisión porque esto no solo es un acuerdo de ida sino también de vuelta en definitiva creo que es un paso muy importante para para América y para para España porque hasta ahora no se había llegado a un acuerdo de estas características un acuerdo que lo que trata como hemos dicho es unir sinergias y tener la suerte de que las dos empresas van a trabajar prácticamente como hemos dicho antes en una simbiosis perfecta que lo único que les va a diferenciar digamos es el tema jurídico pero desde el punto de vista de recursos de contenidos y todo lo demás pues serán prácticamente una televisión hermana que actuará aquí en España y en Hispana América Escuchamos ahora a Werner Schuller es director general de TV Libertad lo que pretende es universalizar en el mundo hispano el mensaje yo tomo una frase atribuida a Pericles que decía que la libertad es el bien más preciado de aquellos pero solo de aquellos que tienen el coraje de defenderla y es la misión que nos hemos puesto y es la misión que emprendemos a través de nuestros medios y de esta unión y de este acuerdo tan importante para nosotros y creemos para la comunidad hispanoamericana y de estas tres columnas sobre las que se asienta este ilusionante proyecto escuchamos en esta ocasión a Félix Revuelta él es presidente de Naturhaus claro yo este tema y a mí me gustaría tener una fosa en España porque si no ver la televisión en España hoy día es un poco suplicio para los que tenemos unas ideas distintas a las que están imperando hoy día y entonces fue por lo que yo me metí en los medios de comunicación y el tema de América yo lo discutía siempre con Jesús digo tenemos que tener un acuerdo con Hispanoamérica porque yo he viajado mucho por Hispanoamérica he viajado mucho por América porque bueno he viajado mucho porque he viajado mucho por los negocios y yo veía que había una falta de comunicación una falta de intercambio comunicativo entre nuestros hermanos y nosotros no había comunicación entonces tenemos que machacar mucho la comunicación y la educación si queremos seguir siendo lo que éramos antes si no nos podemos convertir en lo que no queremos ser por eso creo que este proyecto es un proyecto muy interesante puede ser el principio de algunos otros también puede ser que a mí me gustaría que hubiera más proyectos porque tendríamos más fuerza no solo porque una cadena tenemos que ser la FOS tenemos que ver a Rupert Mardo si habéis hecho una mano y así será sin la más mínima duda esto no ha hecho más que empezar entre las numerosas personalidades que esta mañana al filo de las 12 han querido compartir pues este día histórico sin ninguna duda para ambos grupos de comunicación y motivo de celebración para muchos millones de hispanohablantes entre esas numerosas personalidades quiero destacar a William Cárdenas embajador de Venezuela Diego Arría presidente del Consejo de Seguridad de la ONU o el exministro de Justicia de Perú Vicente Ceballos entre otros que no se me ofenda a nadie porque ha sido un evento muy pero que muy numeroso en un acto festivo que va a tener pues la verdad es que como consecuencia una vez más la voz de la libertad siempre tener que un medio se expanda y además a través de la lengua del español es una muy buena es una muy buena noticia entonces solamente hay que felicitarse que tenga un gran éxito y que entendamos que el español es una vía de comunicación que nos une a muchísimos aunque algunos en nuestra propia tierra decidan patearlo o sea que tiene narices patearlo hasta las seis y media que están los traductores la traducción simultánea del Congreso a partir de las seis y media el resto de las comisiones tienen que hablar evidentemente en español y así lo tienen que hacer y creo que esto es una magnífica noticia porque estamos hermanados tanto porque somos hermanos realmente de sangre somos hermanos de cultura de religión y claramente también de una visión de dignidad de la persona y como estaban diciendo o escuchado en este acto de la libertad dos continentes un único un único pueblo hispanoamericano que es lo que somos cada una de naciones distintas pero somos un único pueblo hispanoamericano que sí que tenemos mucho que decir al mundo para humanizarlo precisamente y pues no hay mejor nombre que bueno pues que esta visión de libertad y esta unión vamos a mí me parece desde luego un proyecto ilusionante así que enhorabuena María José y a Jesús Ángel por lo que os toca que evidentemente os toca mucho y enhorabuena creo que va a ser un proyecto muy ilusionante ya lo es apasionante sin duda y que tiene un futuro absolutamente extraordinario el apoyo de tantas y de tantas personas y en este caso también recordar por eso es que yo creo que han estado tantos miembros mundiales de la fundación Rotary tan reconocidos ha sido tanto apoyo tanto calor a lo largo de toda la jornada que creo que solo esperamos para bienes si yo a mí me gustaría sumarme a la enhorabuena al presidente de la cadena y precisamente presentador del programa Jesús Ángel Rojo que ha sido uno de los artífices obviamente de este gran proyecto por otro lado es una gran noticia es un salto internacional para el Instituto Televisión y todos los que formamos parte un poco de la casa y al final es una forma de hermanarnos también entre culturas al final muchas veces a España se refiere en Sudamérica como la madre patria y esa unión que tenemos que muchas veces también decía Feliz de vuelta que falta esa unión que tenemos entre dos casi hermanos o padres e hijos ahora con el nuevo acuerdo que ha firmado el Instituto Televisión con Libertad Televisión yo creo que se va a poner mucho más en énfasis todo este tipo de acuerdos porque esto al final va a enriquecer ya no solo Libertad sino va a dar mucho más contenido también al Instituto Televisión con nuevos contenidos y viceversa como ha dicho Jesús Ángel esto es un camino de ida y vuelta esto es compartir efectivamente y al final los espectadores van a tener una ampliación de servicios y de contenidos que va a permitir un mayor enriquecimiento cultural y yo creo que este es el principio de un gran proyecto que vendrán seguramente ojalá vengan muchos más ilusionantes para todos los que formamos parte del Instituto Televisión y que todos lo podamos celebrar juntos felices y quien sabe si a lo mejor incluso en un escenario de España bien distinto nos parece muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros gracias a José Carlos de los Riscos ha sido un enorme placer y buen fin de semana tenerte en la mesa muy buen fin de semana Raúl Sánchez que hacía tiempo que no nos veíamos un gustazo efectivamente muchas gracias a ti buen fin de semana para ti y para todos los espectadores también para ti querido y Juan de Dios de Ávila que es mi niño Jesús muchas gracias María José lo del niño Jesús es por la broma que siempre decimos no sé por qué es como la Sagrada Familia Jesús José Juan es lo que tiene un nombre como el mío que es nombre y declaración de principio Juan de Dios que junto con el mío somos la Sagrada Familia que nos veíamos efectivamente muchísimas gracias a los tres por haber estado nosotros nos vamos pero permítanme que antes de irnos les lleve a un lugar maravilloso al corazón de la Costa del Sol acompáñenme les voy a llevar hasta el Hotel Las Dunas es un lugar realmente mágico está situado en primera línea de Malt es un oasis de armonía y tranquilidad y está enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes como consejo pues que hay que desconectar del estrés y de la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Geltante Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol muy buenas noches el lunes más mundo al rojo y aquí estará como es habitual Jesús Ángel Rojo que seguro que le va a dar más detalles sobre este acuerdo absolutamente histórico que todos celebramos buenas noches descansen y disfruten que falta nos hace chau